Quiero darles la bienvenida al presidente Andrés Pastrana. Muchísimas gracias, señor presidente, si me permite que todavía le siga llamando presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy y en un momento en el que realmente hay que frotarse los ojos. Porque como yo decía, y no sé si estará de acuerdo conmigo, mucho favor a Colombia no ha hecho a esta visita. A ver, yo creo, María, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de Miami y de América Latina, porque este programa se ve en todos lados. A ver, María, yo creo que viendo las imágenes que usted acaba de pasar, lo que estamos viendo, una cara fue la de Petro, una sonrisa de Petro al entrar a la audiencia con el presidente Biden y otra, poco, poco sonrisa a la salida. Yo creo que ahí en ese lenguaje corporal está demostrado exactamente el fracaso de lo que fue esta reunión con el presidente Biden. Yo preguntaría, María, porque como usted dice, yo le envié una carta abierta al presidente Biden, en la cual le tocó varios temas. Primero, el presidente Biden posiblemente fue uno de los mayores respaldos que yo tuve en Estados Unidos cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores, tanto que si usted ve en la campaña electoral Biden, dice que el plan Colombia fue de él. Eso es lo que dice él, ¿cierto? Y mire hoy lo que estamos viendo, está recibiendo en el salón oval de la Casa Blanca exactamente a la persona que representa exactamente lo contrario que Joe Biden defendió con el plan Colombia. Y eso realmente es difícil de masticar. Por eso yo decía en un principio que a veces las presidencias están mal asesoradas y en este caso en política exterior no ha sacado muchos dieces, que se diga. Pero volviendo al tema de Petro, que yo creo que es el que aquí nos ocupa, yo decía que realmente hace falta descaro, por no llamarlo de otra manera, venir a insistir a Estados Unidos en el levantamiento de sanciones a los ejemplos mayores de dictaduras que hay en todo el continente. Hablar de democracia, de libertad y respaldar a Cuba y respaldar a Venezuela, hacer canciller de Venezuela y de Cuba. A ver, yo creo que es peor. Yo siempre he dicho que el jefe de Petro en Colombia es Juan Manuel Santos y en Venezuela es Nicolás Maduro. Yo creo que Petro es un súbdito de Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo esto? Es increíble pensar que en tan solo siete meses de gobierno, que ya casi lleva el presidente Petro, siete meses de gobierno, ha ido seis veces a Venezuela. Y hasta ahora, como usted sabe, María, en cada reunión, cuando uno tiene reuniones bilaterales, uno siempre deja constancia de que hubiera hablar a Venezuela o Estados Unidos sobre ayuda, sobre cooperación, sobre narcotráfico, sobre tratado libre de comercio. Nunca hemos conocido una declaración a la salida del presidente Petro con los líderes. Y me llama la atención que hoy no hubo declaración, precisamente en esta salida después de la audiencia. ¿Usted cree, María, que hablaron de las 300 mil hectáreas que en este momento, como lo dijo en mi carta, tenemos en Colombia? ¿Usted cree, María, que han hablado precisamente de la relación de Nicolás Maduro, que es el narcodictador? Porque tú lo llamas dictador. Él es un narcodictador. Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Su familia, Tarek el Alzami y Diosdado Cabello son los socios del mayor cartel de la droga, que es el mayor comprador, del mayor productor de droga, que son las FARC que nos dejó Juan Santos. Esas son las FARC que nos dejaron. ¿Usted cree que se habló de eso? ¿Se habló de la destrucción del medio ambiente por parte de la droga? La droga, hemos destruido en los últimos 10 años más de 2 millones de hectáreas de selva húmeda. Pero mira lo más grave, es que Nicolás Maduro, como jefe de Petro, viene a pedirle que le ayude a levantar la sanción. A mí explíqueme algo, María. Si hoy me meto yo en este momento a la página de la DEA, encuentro que dice reward 15 millones de dólares para que dé información sobre Nicolás Maduro. ¿Por qué no nos ganamos esa plata, María? Mandemos una comunicación a la DEA diciendo, Nicolás Maduro se encuentra en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Le digo más fácil, señor Pastrana, ¿lo hubieran tenido muy fácil la delegación que mandó el señor Biden? ¿Lo hubiera tenido fácilísimo? Exacto. Segundo, el señor Juan González, asesor del presidente Biden, y representantes del Departamento de Estado van a hablar con el narcodictador, que es exactamente lo contrario que Joe Biden los apoya a nosotros con el plan colonial. Pero tercero, ¿qué es lo más grave? Aquí, fíjense que Petro siempre criticó los acuerdos del presidente Uribe con los paramilitares. Hubo debates en el Congreso 2005-2006 muy agresivos contra el presidente Uribe. Y resulta que hoy, María, hoy está proponiendo Petro acuerdos con los paramilitares y con los narcotraficantes. A mí, explícame esa contradicción, Petro, que supuestamente representa exactamente lo contrario a los paras, hoy les está dando a los paras la posibilidad de llegar a un acuerdo y a los narcotraficantes. Esa es una explicación que nos debe el presidente Petro. Yo creo que tiene tantas explicaciones que darnos que nos haría falta varios programas. Yo he seleccionado algunas perlitas de las que utilizó aquí en su visita a Estados Unidos que quiero comentar con usted. Vamos a escuchar precisamente la que a mí me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver mucho con su carta y con lo que estábamos hablando ahora sobre el gas, el petróleo y la coca. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Que el dictamen del poder ha ordenado las mínimas muertes. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero además los venezolanos dicen que la ignorancia es arrecha. Y yo no sé si realmente este señor es ignorante o que está jugando con la gente. A ver, es que es muy curioso por qué está protegiendo el narcotráfico Petro. Ya se han denunciado, inclusive el Economist denunció recursos del narcotráfico en la campaña de Petro. Yo creo que ahí debe haber una respuesta. Segundo, ¿por qué la campaña del presidente Petro, el hoy presidente del Congreso, Mariano, el señor Roy Barreras? Si usted revisa lo que aquí se denominaron los petrovideos de la campaña de Petro. El senador Roy Barreras dice que en la campaña va a explotar una bomba que es altos directivos del pacto histórico. Es decir, el partido de Petro, que están yendo a la cárcel a ofrecer la no extradición. Que imagínese usted. Tercero, hoy está proponiendo Petro dialogar con los narcos y con los paramilitares. Y lo que es peor, en Naciones Unidas ha propuesto la legalización de la coca y la legalización de la cocaína. Lo que verdaderamente ha destruido las vidas en Colombia, las está destruyendo México, es la violencia del narcotráfico. En Colombia llegábamos a tener 40, 45 mil muertos al año. Y eso es lo que está volviendo a suceder en nuestro país. Están asesinando los líderes sociales y el presidente Petro no hace absolutamente nada. Y lo que es más grave es cómo y de qué forma se está destruyendo el medio ambiente. Como le digo, Mariano, eso sí ha destruido la humanidad. ¿Por qué la hora sale a ser gala que es un líder ambiental del mundo? Por el contrario, quien está hoy proponiendo la mayor destrucción del medio ambiente es Gustavo Petro. Le voy a dar el ejemplo que le dije al comienzo. En Colombia en los últimos 10 años se ha destruido cerca de 2 millones de hectáreas de selva húmeda y cada día la frontera agrícola está llegando más cerca al pulmón del mundo que es la selva amazónica. Eso tenemos que mirarlo. Y segundo, tenemos que ver que por cada hectárea de coca se está destruyendo 1.5 hectáreas de selva. Eso es la destrucción y lo que le está haciendo el daño. Y por último, Petro habla de la paz total. Está tratando de engañar al mundo de que hay paz total. La paz total, Mariano, es el disfraz para legalizar el tráfico. Eso es lo que está haciendo Petro. Su hermano, yendo a las cárceles a hablar con criminales ofreciéndoles beneficios. Su propia campaña en las cárceles ofreciendo la no extradición. Y el propio presidente Petro en una ley proponiendo legalizar a los paramilitares, legalizar al narcotráfico y es más, además ofrecerles recompensa para que se puedan quedar con su dinero y tan solo pagar 6 o 7 años de cárcel. Y por eso estaba comentando yo en el comienzo, en mi introducción, que era muy curioso esa paz total, esa especie de mal remix de un fracaso anunciado donde ni siquiera esos guerrilleros ahora convertidos en narcotraficantes lo respetan porque ahí no se está hablando ya de ideología y se está hablando de negocios, se está hablando de terrenos y de ver quién se lleva y quién pone el cascabel al gato con el tema del narcotráfico. Vamos a hacer una pausa.